Les conté hablando de tatuaje. Nunca, nunca antes, en la historia de este prestigioso programa que está cumpliendo 30 temporadas, me pasó algo semejante. En la tarde de ayer, un oyente me mandó por Instagram una foto y un video. Se tatuó el logo y el nombre del programa. Llama. Se tatuó el logo y el nombre del programa. Llama, llama. ¿Tenemos el teléfono del tipo este? Sí. ¿Lo encontraron? Vamos todavía. ¿Puedo subir a Twitter la foto del brazo? Ahí vamos. Es un extraño sentimiento. Todas las ausencias en tu lugar. Y buscaré otro lugar donde escuchen malos pensamientos. Hola. ¿Brian? Hola, Peti. Hola, Brian. ¿Cómo te va? Bien. Brian, vi ayer tu foto en Instagram. Y el video. Decime que esto es joda y que te lo hiciste con jena. No, 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 no. Se borra con el tiempo. No, 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 no. Atención. No, para nada. Aparte, ahora ya está cicatrizando. O sea, está en el proceso. Recién hoy pasó el proceso de cicatrizado y ya lo estoy cuidando con crema humectante y esas cosas para que cicatrice bien y con buen color. Usted está mal de la cabeza. Yo no sé si agradecerte, no sé si agradecerte o pedirle disculpas a tu viejo. Ya sos un tipo grande, ¿no? Sí, sí. Eso voy a ser papá ahora. Dentro de muy poco. Mirá, en vez de ponerse el nombre de su hijo que van a ser, se pone el nombre del programa. No, después ahora dentro. No sé, me voy a tratar de la ecografía, así que... ¿Te vas a tatuar? ¿Te vas a tatuar la ecografía? ¿Es tu primer hijo? Sí, sí. Incluso hablaba con... Recién le mandaba a Jorge Díaz, le estaba comentando por WhatsApp que... que en realidad yo lo que busco con los tatuajes es salir un poco de lo normal. ¿Viste? La gente por lo general siempre es como que se envuelven en tatuarse lo mismo. Sí. Y copiarse los tatuajes. El tribal, el símbolo de infinito, el delfín. Claro, ahí va. Es como que buscan siempre... Entonces yo busco salir de lo normal y destacar en las cosas que me hago. Incluso, mirá, ahora dentro de poco también me voy a tatuar el reclato del bananero. No sé si lo conocés. No, no, estamos... ¡Ay, Dios mío! Sí, sí. Estamos muy mal. Estamos ahí armando un diseño con los chicos ahí del estudio, acá en Salto, y lo vamos a hacer dentro de poco. Estoy subiendo tu foto a Twitter. Arroba Opetinati. Estoy subiendo la foto del brazo a Twitter, también al Facebook del programa. Sí, yo subí y etiqueté, pero claro, como hay muchas personas que te siguen y demás, intuí que debe ser un poco complicado que puedas ver el mensaje y eso, pero por suerte lo pudiste ver por Instagram. Brian, ¿qué te lleva a tatuarte el logo y el nombre del programa? Mirá, empezó a... En realidad, primero que nada por el gusto del tatuaje, ¿verdad? Pero en el año 2006, 2007, yo tenía unos 7 años, 8, yo escuchaba siempre que, va, en todas las radios, en todos lados, el pelado ese, el pelado ese, y yo pensaba, decía, ¿quién será este loco? Y cuando empecé a trabajar en la construcción, a los 14 años más o menos, un compañero me dijo, mirá que yo escucho todos los días a cierta hora un programa de radio, y agarré y dije, bueno, vamos a probarlo, vamos a escucharlo. Y desde ese día nunca más dejé de escuchar el programa, me encantó el programa, me enamoré del programa y bueno. ¡Qué genio! Impresionante. ¿Qué dijo tu mujer? No, al principio me dijo, no, estás loco, no te va a quedar bien, no sé si... No te va a quedar bien, claro. Y, está, ayer cuando estábamos en el estudio ahí del tatuaje, después que quedó pronto, me dice, no, quedó precioso, la verdad que... La verdad quedó brutal el micrófono, el símbolo, el logo, quedó muy bien. Incluso ahora se nota un poquito como hinchado y eso porque recién está hecho, pero después que quede cicatrizado te voy a mandar la foto para que veas. Es genial, ya está en Twitter, ahora lo voy a subir al Facebook y también a Instagram. Los chicos son unas bestias tatuando, han salido a competir a distintos lugares del interior y eso, y se han traído primeros premios en todo lado, entonces siempre los elijo a ellos porque sé que va a quedar genial. Entonces, no puedo subir a Instagram una foto con un tatuaje del programa y que esté todo torcido, todo feo, ¿entendés? Claro, le mandamos un abrazo al tatuador, ¿quién es? Gianfranco se llama. Bien, muy bien, un abrazo entonces a Gianfranco. ¿Sos de Salto, Brian? De Salto. Bien. Ahora, ¿tenés tatuajes de fútbol? Tengo de fútbol. ¿Qué tenés? Tengo un tatuaje de peñarol. Bien, ¿qué tenés, el escudo? No, tengo una frase que hice con el carbonero, me siento bien. Mirá que bien, en un lado el carbonero y en el otro van los pensamientos. ¡Brillante! Sí. Sí. ¿Qué más? Al lado del escudo de 18 de julio, que es un equipo de barrio que ganamos la Copa de Clubes Interiores en 2016. 16. Bien. No, ese es Paisandú, porque yo me crié en Paisandú, ahora estoy viviendo en Salto porque yo soy nacido en Salto. Bien. Entonces, fue el club con el que me identifico también, incluso más, te puedo decir que creo que soy más hincha 18 de julio que de peñarol porque me crié ahí adentro del barrio, entonces es como... Ahora, para hacerse un tatuaje con el nombre de un programa de radio, cualquiera sea, en este caso el nuestro, el de todos, hay que ser un tipo fanático. Y no se te siente fanático, a vos te divierte el programa y te gusta hacerte los tatuajes. Es que, en realidad, yo, o sea, siempre, capaz no me muestro tanto de ser tan fanático así, pero capaz por la tranquilidad con la que hablo, por la forma que tengo de expresarme, pero en realidad, o sea, llega en el trabajo, he tenido discusiones con mi viejo de que llegan las 3, porque yo trabajo para mi padre. Ajá. De que llegan las 3 de la tarde y no está sonando la radio y ser en una casa de familia que estemos trabajando, hace poco estábamos trabajando en una casa de familia reformando Nueva Bracoa y si no está la radio prendida, discutimos, o sea. Claro, me parece muy bien, claro. Malos pensamientos siempre tienen que estar en la obra y en lo que sea. Obvio, así es, claro. Brian, ¿cómo fue el momento en que elegiste hacerte el tatuaje? Jorge, ¿cuándo te decidiste hacerte el tatuaje? Y fue el día que vos estabas haciendo el Instagram vivo, la verdad, creo que fue uno de los últimos Instagram vivo. Sí. Ahí yo te había mandado mensajes que tenía ganas de hacérmelo y como no respondiste ni nada, digo, capaz que no le gusta la idea o capaz que lo leyó y no le gustó y quedé ahí un poco. Y digo, no, debe ser porque hay mucha gente mirando y todo. Y dije, está, ya fue, me lo hago de una y tiene que quedar bien. Genial, ¿eh? Con malos pensamientos en la piel. Exacto. Te acompañamos en la vida mucho más tiempo que tu propia mujer. Es verdad, nosotros estamos hace cinco años. Claro. No, en realidad, sí, un poco más. Porque yo arranqué a los 13, 14 a escuchar la radio y con ella arranqué a los 14 formalmente. Brian, te mandamos un abrazo, te agradezco. Bueno, no sé qué hacer. ¿De qué manera agradecer esto? Es una locura. No, con la llamada, la verdad que quedo súper contento y espero algún día poder encontrarnos en algún lugar. Cuando termine la cuarentena, te nos venís a Montevideo. Dale. Anduve, anduve un tiempo, estuve un tiempo por ahí y cuando estuvo jodida la cosa de trabajo acá, ahí, pensé en mandar unos mensajes a la radio porque me fui a buscar laburo, me fui a la deriva sin nada. Pero por suerte calcé trabajando, estuve un tiempo viviendo ahí y después me tocó volver. Brutal, ¿eh? Brian, te mandamos un gran abrazo. Un abrazo, Petit. Un abrazo con el brazo derecho. Que es en el que tiene el tatuaje del programa. Algo le tenemos que regalar. Sí. Ya está en Facebook, en el Facebook del programa. Acabo de subir la foto del brazo de Brian. Facebook.com barra Malos Pensamientos Uruguay. También en Instagram. Arroba Petit Nati Uruguay. Y también en Twitter. Arroba O Petit Nati.